Lucas, bueno, contame, ¿qué hicieron? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? A ver. Los renacuacos. Los renacuajos. A ver, ¿qué hay acá? Un renacuaco. Un renacuajo. Cuéntame, contame, contame el cartelito, a ver, ¿qué están haciendo? A ver. Vamos a sacar esto, vamos a abrirlo. ¿Y vos cómo te llamás? Gael. Hola, Gael, bueno, ¿qué me cuentan? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es el ciclo? Esto se llama metamorfosis. Metamorfosis se llama. Metamorfosis. Metamorfosis. Sí. ¿Y qué es la metamorfosis? El desarrollo de los sapos. Explícale por qué te eligieron a vos. ¿Por qué te eligieron a vos? Porque dice que soy el más habladón de todo, de la clase. Me eligieron porque soy el más hablador. Bueno, señor, ¿cómo es trabajar con ellos? No, súper. Bueno, salió el interés de ellos porque me llegaron un día al jardín con una botellita con renacuajo. Y ellos estaban con qué es. Por eso se llama así, pez, pez, saltaba una vez. Porque ellos me decían que eran peces. Hasta que después investigamos, que yo les decía, creo que no son peces, pero vamos a investigar. Y de ahí salió que son renacuajos y ellos no conocían primero. Yo les pregunté si conocían y me dijeron que no. Así que ahí investigamos qué eran, cómo, dónde vivían, todo. ¿Cómo aprender los monstruos? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Un niño. Un monstruo. Un monstruo cara de amigo. Un monstruo cara de amigo. Bueno, ¿qué me pueden mostrar? A ver, ¿qué hay acá adentro? Acá hay una foto. Sí. Y cuando nosotros hicimos todo esto, acá dice, monstruo cara de amigo. Sí. A ver, ¿y quién sería el monstruo más amistoso de esta carpeta? Es que es un monstruo muy malo y le presenta el bullying. Ah, bullying es que... Ah, ¿y esto lo investigaron ustedes? Sí. O sea, el tema surgió a partir de... Está en el auge el tema del bullying. O sea, nosotros lo tratamos como el maltrato. O sea, el tratar bien a los compañeritos. Venimos de una pandemia en donde todos estaban los niños encerrados. Entonces, como que ellos se encontraron y no sabían cómo tratarse. Y casi todos son hijos únicos. Entonces, empezamos a indagar sobre cómo tratar a los compañeritos. Y bueno, y de ahí surgió nuestro problema de la sala, que es, ¿por qué no tratar mal a un amiguito? La rayuela. La rayuela. ¿Juegan mucho la rayuela en el jardín? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se juega la rayuela? A ver, ¿quién me cuenta? Con un pie y dos pies. Con un pie y dos pies. Bueno, ¿y cómo tengo que arrancar yo acá? A ver. Hay que tirar la piedrita con el querido. Hay que tirar una piedrita y después... Y hay que saltar y no hay que... Y no hay que... Y hay que saltar y no hay que... Y no hay que pisar el cuadrado que cae la piedrita y hay que agarrar con equilibrio y darle al compañero. Este proyecto surgió porque la rayuela está dibujada en el patio del jardín y les llamó la atención a los niños. Entonces comenzamos a investigar. Y ahí ellos se dieron cuenta que estos juegos jugaban sus abuelos, sus padres y, como dicen ellos, los tíos también. Hasta inclusive yo. Así que... La rayuela, el elástico. El elástico, sí. El valero. Acá ellos armaron la rayuela con sus padres en un taller, hicimos en el jardín. Así que sí. No estamos tan viejos entonces los que fuimos. No, 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 no. Con los niños hoy trajimos para contar cómo ofrecer afecto al otro sin lastimar. Perfecto. Y bueno, ¿qué aprendieron en este tiempo? Aprendimos que justamente en nuestra sala hay niños que tienen hermanos que son más grandes y que por ahí les cuesta mucho expresar el afecto sin lastimar. ¿Por qué? Porque a veces son muy brutos los adultos y los adolescentes son muy brutos cuando juegan. Entonces hay veces que los niños aprenden de esa manera cuando expresan afecto y lastiman a los demás niños. Entonces, ¿cómo expresamos afecto al otro sin lastimar? Con cariño. Con cariño. ¿Cómo? Beso en la mejilla. Beso en la mejilla. Con abrazos. Grandes regalos.